hablábamos antes que una crisis de reputación de una marca que puede venir pues por un problema yo que sé un defecto de que pase algo un suceso que pongan alerta a la empresa a veces una filtración como por ejemplo lo que le pasó a Nestlé en 2010 cuando Greenpeace filtró que había un producto que se hacían con aceite de palma de terceras empresas que no pasaban ciertos protocolos de salud hace poco pasó también con el tema de volkswagen con las emisiones los coches a veces y a veces la propia crisis a cualquier empresa le puede pasar eso es evidente al final las empresas las llevan personas y al final como van a exprimir el máximo beneficio económico pues pueden pasar cosas de lo expuesto que estás tan expuesto a nivel online que ya no vale con controlar la prensa a nivel offline tienes que controlarlo todo y a veces un error una frase mal escrita una coma donde no toca sería un revuelo se puede complicar claro es lo que comentábamos hace años cuando la era pre internet digamos las si la marca tenía una crisis porque había hecho algo según un defecto de fabricación algún problema medioambiental alguna algunas declaraciones fuera de lugar etcétera es eso controlando la prensa un poco o simplemente dejando pasar el tiempo digamos que no era no tenía un altavoz tan grande el problema no porque exacto o sea si no salía por televisión de alguna manera no existía el problema exactamente tenía que ser algo muy gordo para aparecer en la agenda periodística en cambio hoy en día un comentario fuera de lugar o lo que sea como tienes las redes sociales un usuario cualquiera puede aprovechar este altavoz sí de hecho podemos ver mil marcas que entras en los en sus perfiles de redes sociales y visualizas un poco los comentarios y ahí se generan pequeñas crisis a veces con los usuarios dialogando sí 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 lo que pasa es que cuando entramos en temas de salud o ha habido o hay problemas graves aquí algo así complica claro también es verdad que estamos en la llamada generación de cristal no que todo parece que todo es una crisis parece que no se puede hacer nada y hay muchas veces las marcas optan por no a entrar sí porque es muy difícil conectar a todo el mundo y lo que contente a mí lo que me contenta lo que contenta a mí pues a ti no lo va a hacer y sí bueno y al final es lo que hablábamos también en otro podcast no que las marcas optan yo creo acertadamente por las que lo hacen bien por mostrar su personalidad no tener una personalidad de marca y conectar con su público esa personalidad cuando tú tienes una personalidad marcada puede ser que no a todo el mundo le guste entonces pues bueno en principio las veces tienen que tener un protocolo de actuación claro el tema es no o sea es diferente no gustarle a alguien o que haya algo que realmente genere un revuelo público muy en contra no en principio lo que se suele decir es que hay que aceptar los errores pedir disculpas actuar al momento exactamente vigilar el vocabulario y no hacer como si no pasara nada sí yo creo que lo más inteligente siempre que tienes una crisis reputacional es lo primero si es verdad o sea tal evaluar primero evaluar puede ser mentira exactamente primero analizar lo que está pasando puede ser que tengas pues un grupo de haters porque yo que sé ha habido alguna historia con algún famoso que tiene un un muchos fans lo que sea y te han atacado entonces sería cuestión de evaluar quiénes son esta gente que te están atacando y por qué qué es lo que ha pasado no claro luego analizar si esto realmente es un problema que puede trascender claro si lo pasamos a pequeño negocio por ejemplo si es mucho más fácil de evaluar una reseña reseñas malas en google por ejemplo si lo que haces evaluas el comentario hablas con tu equipo si ha pasado o no ha pasado contestas llamas pero al final el proceso es el mismo no no lo lo que haces es evaluar que si lo que ha pasado real pides disculpas si es real intentas compensar al cliente pero no eliminas comentarios no pasas del comentario exacto eso sería lo que no se puede hacer no claro eso es a mucho menor escala no eso pasa mucho por ejemplo en lo en el sector de la hostelería que están muy muy mosqueados con este tema porque dicen que realmente creo que tienen parte de razón que están muy expuestos que tú como cliente puedes ir ahí poner un comentario muy destructivo hacia ese restaurante que queda publicado de manera absolutamente pública y realmente las reseñas tienen mucho mucho peso a la hora de posicionar el restaurante o de elegir un restaurante o otro igual te vas al que tiene más puntuación a veces miras esto es una ciudad que no conoces nada miras este papayo y dices hostia que puntuación tiene a veces te baja la media un imbécil exactamente dicho así por un loco que yo que sé que no le has dado mesa y te ha ido ahí a atacar no te gusta hacer las prácticas que pones una estrella con unos amigos que les pasó eso puede llegar a suceder también hay que ser una persona curiosa no te va lo tuyo y dices hostia claro 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 pero bueno eso son anécdotas pequeñas crisis a pequeña escala pero sí que es verdad que las marcas contra más grandes son más pasa eso están muy expuestas con las redes sociales yo antes de entrar los ejemplos que tú que tenías preparados y que hemos que comentar antes mirando y buscando he encontrado lo que antes de que me acordaba que cuando lo he buscado digo hostia digo esto me acuerdo lo que pasó con Nestlé lo que decía antes y todo lo que hemos enumerado que hay que tener en cuenta vocabulario actual al momento no mentir tal y cual necesito el contrario claro borró de youtube la pieza eliminó los comentarios reedicionaba a los clientes a una pasar a un formulario de preguntas y respuestas y tal rollo fax claro pensé como Nestlé haga eso primero que cuando tú borras lo que hace quien cae autóloga si tú borras o no actúas estás reconociendo que eso es verdad y a partir de ahí lo que te conlleva son las consecuencias cambiar este eje de marketing quieres cambiar un equipo entero porque quien toma esa decisión la toma de forma errónea cambia el equipo entero y eso te afecta a nivel de ventas hay más en un mundo cada vez más que todo lo que la materia prima el tema de ciertos alimentos la gente quiere cuidarse mucho cualquier comentario en contra de tu marca que te afecta en ese sentido tienes que vigilar un montón y viendo que era uno de los casos más sonados de los últimos años a nivel de reputación online correcto bueno evidentemente las marcas si tú comentas un error y eso no trasciende mucho y tú puedes digamos solucionarlo de manera por ejemplo ¿no? un comentario fuera de lugar por ejemplo pues quizás si puedes reflexionar luego o detectarlo luego y decir bueno lo quitamos y ya está ¿qué pasa? que con las redes sociales es muy fácil que la gente ya haya comentado eso ya haya trascendido se ha viralizado muchísimo en muy poco tiempo entonces lo más inteligente ya no sería borrar nada ya sería lo primero asumir este error sí, sí, sí pedir disculpas o tomártelo con humor yo creo bueno depende del error ¿no? claro si es algo grave como el tema ese del aceite de palma de las emisiones y demás pues yo creo que emitir un comunicado de marca creo que es lo más inteligente disculpándote hacia todos los afectados o los posibles afectados del problema y luego gestionando la comunicación interna con mucho tacto ¿no? porque evidentemente hoy en día con las redes también lo que pasa es que todo es muy incendiario en muy poco tiempo no, y según como leas según como leas ¿no? el comentario o el comunicado según como lo interpretes tú es una de una manera es una de otra parece que tengas que poner emoticonos sí, sí la frase para hey, estoy feliz sí, sí perdón un corazón porque a veces claro depende de la que has liado quizás no es justo lo contrario ¿sabes? es evaluar muy bien lo que ha pasado para ver cuál es el tono de voz ¿es algo que ha sido un comentario fue lugar y podemos cambiarlo con una sonrisa o es que has tirado residuos uranio empobrecido al río del pueblo claro, exacto eso está claro es diferente ¿no? bueno, vamos a entrar en ejemplos y nos ponemos un poco a varir venga que hemos venido a eso exactamente, claro sí, total nosotros no tenemos ninguna crisis ¿no? bueno, alguna tengo reputacional no reputacional no que lo sepa he hecho muchas pero reputacional no ¿sabes? 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 Gracias.